Vamos a hablar de las novedades en la causa que investiga a jugadores de Godoy Cruz o ex jugadores de Godoy Cruz, en definitiva, por abuso. Sí, jugaban en la reserva estos jóvenes de 19 y 18 años y recordamos que después de esta causa, Godoy Cruz, el club, informó que los separó del plantel pero básicamente una investigación que se inició en octubre del año pasado cuando una joven de 21 años denuncia haber sido abusada sexualmente por estos dos jóvenes. ¿Qué es lo que relata? Palabras más, palabras menos. Algunos que los había conocido en un boliche ubicado en la calle de San Martín, en el centro que luego ella se tenía que ir a trabajar así que se va con estos jóvenes al departamento de uno de ellos claro, ellos son oriundos de San Rafael, se encontraban viviendo en un departamento en el centro de Mendoza justamente para poder entrenar en la reserva de Godoy Cruz ella iba a ir a cambiarse para irse a trabajar y en esa instancia es que termina siendo abusada sexualmente. ¿Qué algo pasó? Está confirmado porque se encontraron rastros de ADN de los sospechosos en las prendas de ropa de la víctima. Ahora, si fue consentido o no, bueno, ahí está la discusión de esta causa. Decíamos, denuncia en octubre del año pasado, a ellos los imputaron pero los dejaron en libertad pese a que era un abuso sexual con acceso carnal, un delito bastante grave, la pena mínima es de 6 años los dejan en libertad sujetos a ciertas normas de conducta. Una de las normas de conducta era fijar un domicilio, de hecho hasta les habían otorgado permiso para viajar cuando tenían que jugar fuera de la provincia, pero claro, ellos fijaron domicilio en San Rafael y en realidad estaban viviendo en Mendoza, así que al violar esta regla o esta norma esencial que le impuso la justicia, la fiscalía les revocó el beneficio a principios de marzo, un juez de primera instancia les dictó la prisión preventiva, desde entonces se encontraban alojados en el penal, en el complejo San Felipe, pero ayer volvieron a obtener un beneficio, más concretamente el arresto domiciliario. Se realizó una audiencia ante un juez de segunda instancia, donde los abogados defensores pidieron que o les den la libertad, o en segundo término les den la prisión domiciliaria, o en tercer término los trasladen a un complejo penitenciario en San Rafael, donde tienen viviendo a su familia. Finalmente el juez decidió rechazar en forma parcial los planteos de la defensa, porque si bien rechazó o negó la libertad, el juez Mauricio Juan sí les entregó de vuelta el beneficio del arresto domiciliario, previo pago de una fianza de 3 millones de pesos. Esto quiere decir que estos dos jóvenes van a continuar detenidos en sus domicilios mientras vemos cómo avanza esta investigación en las próximas semanas, mejor dicho. Bien.